como es que la mamá siempre sea lo que no sea y está con la mamá y no la que consignó ahorita prácticamente lo que cree el análisis va fíjate que yo solo de problema en problema vengo pero bueno el vídeo hay que que salió con mil nada que porque llegó a la edad que sí que primero vaya con la aérea yo le dije que no tenía nada que ir a hacer allá porque es después ahorita se falla con la con la miel a coral es cierto yo como le digo yo a jorge yo en ningún momento yo le trajo a él va él llegó a pedir trabajo lo único que le dije yo desde que que si le apoyaba a la gente está bien y si no no porque porque a ley yo no tenía para pagarle a él va él llegó casi a coral y a mí navarra y y creo que hasta un pollo se robó un pollo se llevó un pollo como le dije a jorge mirá y se lo dije aquel día le dije mirá jorge ahorita no hay no hay porque hasta cierto hasta estas fechas son el crinero si ese si ese caso te puedo dar algo pues como llevó aquel día la mujer de jorge preguntando si trabajaba no trabaja ahí entonces yo lo que pienso hacer ahorita es decir habla con él y ya que ya no esté molestando pues porque yo por qué lo apagó si no trabaja conmigo es cierto si hubiera trabajado conmigo está bien está bien rico nace y es que no le eché nada de condimento o sea solo naturales porque como estás malo aquí está el muñeco ay sí hijo de la gran el muñeco no mamá disculpa que yo solo problemas te traigo también no eso me preocupa yo también me preocupa ahí están las tortillas ¿sabes como me como el limón? así de rumba ay maria yo cuando entré dije yo quien es de esa niña dije yo quien le había pintado diferente se puso un círculo coca coca sí bueno entonces como se llama no tengo que hablar con jorge porque la verdad esos problemas si yo no quiero más porque no eso está malo para el canal pues está malo no solo pobre está mal y que él te lleva a provocar problemas si hay personas que hay personas que me critican y que me dicen si por qué no pagas al que si le dejo todavía es a Jaimito si Jaimito pues él me está diciendo mira si dame un chatecito no le estoy diciendo que no lo voy a pagar y para que las personas se entiendan sino simplemente que fue un atraso que yo tuve por eso fue o sea esa fue la mayor razón por la cual ya no ya no como se llama ya no siguieron trabajando los chicos conmigo pues bendito sea Dios ya cada quien haga su camino pues hay algo le sirvió el tiempo que trabajaban en el canal si le sirvió bueno si no no va pero yo pienso que sí a nadie le deseo más yo ojalá que les vaya súper bien es que a usted le gusta ayudar a las personas y todo pero pero ya no me daba ya para pagarle pues si hay personas que me critican que dicen si que tú tenías a Jaimito de ir a pagarle ya si yo lo voy a pagar pero pero me hace falta un tiempito para poder pagarle Jaimito gracias a Dios ya es la única persona que le dio ahorita su sueldo ahora ya porque estaban diciendo ahí de que si no tenía sueldos porque se quedó mini porque estaba Olga va Olga está retamente que ya me dijo que me iba a apoyar va me iba a apoyar y que ¿por qué sabe? ah ¿por qué? ah porque le he caído a Olga y a la y a la Mirna no hombre es que mira pues cuando uno intenta hacer las cosas bien hay personas que todo lo chingan va mira ahorita ahorita ese Jorge va a llegar a molestar la casa de Mirna hasta ahí no tendría por qué hacerlo va yo no sé por qué personas que dicen que que eso es actuado que yo si fuera yo pues qué chingado lo saco yo va a quedar por y ahorita lo que quiero es tranquilidad estar tranquilo no pensar en nada se te juntó todo tu enfermedad ese muchacho que como molesta y de dónde salió sabes solo ahí llegó solo ahí llegó y como con tus tranquilos y todo eso a veces no siente lo que lo que hace no pero está malo pues Alondra si Alondra si ella me pidió trabajo pues yo le dije mira ya damos unos videos de repente te apoya la gente pero también si ven el muchacho esposo loco que tiene que llega a molestar pues con eso no me quita la paz a mí porque ni me va ni me viene pues pero todo lo que te dijo verdad si porque yo le hablaba teléfono para que estuvieras conmigo solo porque ese día le fue a tragar un dinero que le mandó un suscriptor 300 quetzales para su niño y andaba diciendo él que yo saber que era que yo casero que pucho pobre si pobre las patojas me iba a peor yo por eso aconsejé aquella y a mena que cargaba su chupo hasta aquí la mena si alguien te hace eso solo digamos porque ellos piensan que marcan territorio que ahí nadie los va es mentira del hecho que cargamos una marca y después te va a hacer el otro te va a hacer otro aquí para que mire ya se va a ir a chupón y no está bueno pues yo le aconsejo a la mina porque me cae bien pues pero tampoco es justo que venga Jorge y venga molestada a la mina también no pues sí pero imagina tú ya sabes si quieres seguir trabajando por eso que llevó el Jorge ahí se llevó su pollo pues están chulas ahí tienen sus proyectos en el patio lo que pasa es que viene que la mina la mira humilde y todo por eso que es lo que quieren ir a Jorge yo no sé qué chingado le digo que yo vivía con la Elia si yo vivía con la Elia yo soy el primero que le digo mira muchachos yo vivo acá para que cuando conden la babuzada pero la verdad que no vivo ahí si llego a veces a traer a la Adriana que que me dice papito quiero mi chiltepito papito quiero mis volcancitos obviamente es mi hija pues eso eso nadie me lo va a impedir ni la Elia ni nadie ni el público porque a veces cuando saco videos con Adriana también me critican o sea yo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo yo voy a hablar con Jorge seriamente que si él no agarra la onda digamos yo lo voy a denunciar pues porque no hace caso no hace caso o sea a ver qué le pasa a ese hombre un hombre tomado pues ya no aquí en esta casa acá dos tazas chiquitas para para celdris y Marjorie ¿dónde? aquí ven esto por pesita por yo no quiero tocarlo mucho como usted no va a ser que le va a pegar ay sí entonces hay para las personas pues una disculpa grande para mí no estoy ahorita ya pero si la verdad me molesta bastante yo la verdad que como le digo a las personas si yo hubiera sabido que hay tantos problemas y ni todos los videos salían como dos o tres días lleno no más y ella se cree en el canal y ella se cree en el canal se pagó su celular no pues no yo no le tengo record a nadie ni quiero pelear con nadie pero poner no puede estar llegando de casa en casa y andar chingando a la mina pues y eso no son así las cosas si uno digamos si yo le hubiera dado trabajo está bien así como Jaimito que venga y me diga mira Miguel cuándo me vas a pagar tal fecha así con el cumpleaños de la lady también llegó verdad también llegó y porque llegó ahí dice que ya estaba trabajando ay Dios pobre muchachos primero Dios que Diosito lindo te lo aparte del camino verdad si porque con tu enfermedad hay tantos problemas yo ahorita creo que no estoy no es que te tenga miedo ni nada o que me asuste alguien no simplemente ahorita por la situación que estoy estoy yo no estoy para pelear con nadie ni para andarme enojando ni para andar contradiciendo a nadie igualmente sería cuando me llamó la Adriana tiene su teléfono entonces me llamó la Adriana yo le voy a llamar a mi amor te voy a la y ella respondió otras cosas pero yo pensé que era la Adriana la puse no sé por qué se molestó la Adriana también porque cuando ella me llama y le digo hola mi amor cómo está mi vida y todo a la Adriana pues también que la manda llamarme del teléfono de la Adriana nadie la mandó encima que me asuste por gusto yo yo me quedé así en el aire puchica yo me molesté también me asuste algo porque yo en el aire pensé en otras cosas pues y ya me contestaba mal entonces también uno lleva a su punto yo como le dije a la Elia vos estás ahí pues yo no te molesto ni me molesté va ahí sí de que bueno ya no me molesto en el sentido así va que todo que llegó ese Jorge va ahí yo no sé qué puchica va no sé no sé tengo que ir a hablar con él ahorita que que llegue pues y una disculpa a la mierda y vamos a ver qué es lo que dice doña Micaela porque se llegó a robar su pollito de la mierda y eso pues así imagínate va a llegar otro día y está robando pollos me va a salir más caro a mí a lo que supuestamente trabajó ahí en el canal pero si son gallinas son más caros no vos si mala onda porque la mera me llamó después me dijo vos baje me dice me hace igual mi pollito me dijo ya el feo de video pucha y cabrón dejame solo voy mañana doctor le dije yo llego digamos en estos días porque si tengo que hablar con Jorge de la casa cuando llegó a hablar con la elia no he podido hablar con él por todo esto que estaba acá porque si no que ahora te he hablado con él también hay pues una disculpa a mí y al público por ese mochorno con Jorge y vamos a ver como que es lo que me dice mañana porque aleja que me quiere yo ahorita que me voy a ir solo por Jorge mismo que me voy a morir yo por Jorge primero día mañana usted dice al doctor que tenés a ver si yo que tengo pena que comédense ahí después seguimos ahí